Bueno, la verdad que yo ya estoy listo, listo para el evento A ver, vamos a decirlo obviamente a los chicos que no le vayan a pegar a los dinos Porque nunca, nunca falta el tontito Luis y María 355 Pro Player Amante de los dinosaurios que le pegue y pues obviamente se hará una tremenda cagada con los dinosaurios Obviamente también me faltó traer las camas, me olvidé de traer las camas Pero bueno, eso se hace rapidito, la verdad solo vamos con un poquito de piel y otra cosa más Y no me acuerdo que piel y paz y fibra creo que era Y lo hacemos rápido, vamos a escribirle obviamente que ya estoy en el evento Y pues bueno, a esperar nomás hasta que comience Bueno, vamos a colocar los saquitos aquí, la verdad que ya hacía falta Pero hombre, uno de nuestra tribu fue bastante inteligente, no sé quién fue Pero ya puse una camita, pero yo soy un tremendo imbécil que pongo dos sacos de vez de hacer una cama grande Y pues bueno, sí, la verdad soy bastante imbécil, tuve que hacer la cama grande, ¿por qué no? Pero bueno, ya lo haré A ver, vamos a ver qué tengo en la cajita Yo creo que tengo algo importante aquí Y a ver, ¿qué es lo que tengo? Aquí está la paja Y bueno, pues vamos a colocar la camita Que no viene nada mal tener dos camas Pero obviamente el que muera ya pues reaparece en una Y el que no, y el que muera después pues reaparece en la otra Y así nos venimos comiendo cuatro minutos del jugador Creo que ya va a empezar el evento, creo que ya están repartiendo los tickets A ver, creo que ahí el zorrito se tomó una Espero que no me bane en YouTube por decir zorrito, esperemos Y pues bueno, vamos a esperar mi ticket Creo que me toca a mí Vamos a ver qué ticket nos sale Espero que sea un número bueno El 5 por el culo te la hingo Nada mal, nada mal Me toca al jugador 5, creo, creo yo que va a ser a sorteos Mira, a Carlitos le tocó el número 6 Vamos a ver qué le tocó a Dalis El número 7, nada mal Vamos a decirle obviamente al mercader que somos el número 5 Para ver con quién nos toca Ojalá, ojalá me toque con el gordito ese negro que está ahí Para matarlo Pero bueno, vamos a esperar obviamente hasta que nos toque Vamos a repetir que somos el número 5 Y pues sin nada más, vamos a esperar a ver qué pasa Se supone que aquí es, la verdad Yo ya voy a ir entrando Yo creo que aquí no Como era de esperarse no me iba a dejar pasar Así que nos agachamos y entramos al coliseo La verdad que está bastante bonito Está bastante bonito Me gusta, me enamora, me excita Así que bueno, solo vamos a esperar obviamente al que salga el sorteo Y reventarle la nalga al que nos toque Y obviamente a ganar el premio Porque no, yo vengo hoy día motivado a ganar el premio La verdad, yo no voy a esperar que un hijo de puta Me reviente y me gane y me robe lo que sea que vayan a dar Que esperemos que sea algo bueno Porque donde me den una pipa de 120 de daño Hombre, ya, ya, ya van a ver A ver, vamos a esperar que algo le pase al compañero Que no puede reaparecer No sé qué es lo que pasa Pero según yo, aquí ya tiene la cama Así que puede aparecer sin ningún problema No sé qué es lo que pasa Vamos a escribirle obviamente Sin más, la verdad Es que no tiene como perderse Pero bueno, vamos a esperarlo Está literal aquí el evento A ver, aquí está Alexander Yo vi a Alexander por aquí No sé, creo que se tiró No, creo que se tiró para suicidarse Es que, ay Dios mío, Alexander ¿Dónde está Alexander? Vamos a escribirle Alex, aquí estabas Ay, mira, ahí está, ahí está ¿Qué? No me lo creo, que hijo de puta No me lo creo, que hijo de puta El que me mató No lo vi muy bien Pero ojalá que me toque luchar con él Porque lo voy a reventar Le voy a sacar toda la tripa Te lo juro Uy, primer combate Primer combate Primer combate Vamos a coger las mallas Obviamente Aquí nos van a dar nuestro propio equipo Que es lo que ya nos faltaba Que vengamos a destrozar Nuestro propio equipo Vamos a equiparnos rapidito Rapidito Para ver Con quién nos toca Creo que me toca con Dalis Obviamente Creo que la vi por ahí Está recogiendo sus cosas Sí, exactamente Está recogiendo sus cosas Voy a jugar a primera persona No sé cómo me vaya a ir Yo sé A ver Yo sé que en primera persona No es lo mejor del mundo Para darle un PvP Pero bueno Vamos a intentarlo A ver si podemos Hacer algo en primera persona Coste que no No sé Es que en tercera mejora En tercera mejora En tercera persona Será mejor jugar Porque es como que va O sea Te mueves mejor Te mueves mejor La verdad Las cosas como son Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya está contando Y... Ya Ya o no Ya 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 O sea Ya puedo pegar Supongo A ver Vamos a ver ¿Puedo pegar o no? Porque No está luchando Bueno Voy a dejar el arco Tensado Tensado Creo que se dice No sé la verdad Y bueno Ahí se movió Creo que le di Y... Ahí Chuta Creo que Debe ponerme Tercera persona Este primer combate Lo voy a hacer Con primera persona Porque creo que Igual No Va muy mal La primera persona No me puedo mover Con agilidad Ya me dio un flechazo Pero no No me quito Tanta vida La verdad Le voy a Le voy a dar A Poké Le voy a dar Para que se salgan Ay Dios Dios A ver Vamos a matarla A ver si puedo Porque ando Con una paja tremenda Eh Si yo creo que La verdad Me debería cambiar Tercera persona Porque va muy 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 feo La primera No estoy ni siquiera Saltando Por lo Por lo feo Que va La verdad Y ni siquiera Le estoy dando O sea Vamos con paja Va muy feo Y pues Que malo Que quiero Mira que estoy cerquita Y no le doy Hijo de puta Fuerte Ya No le puedo Mazar Uy no Me rompí el hueso No No me puedo mover Ya Uy No Ay Dale Oh Dios mío Soy padrísimo Toma No No le doy Ah Muerte No le doy Es que somos padrón Toma Y toma Chucha tu madre La lloría Para afuera Ahí está Dios mío Es que soy padrísimo A la virga Tenía el hueso roto No sé Ni cómo morir Dios mío Casi 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 Ya pierdo El El puesto Porque si ya perdí aquí Ya no volví a participar Creo Ya están peleando Ojo que ya están peleando Ya está peleando El negrito Y no sé quién es el otro Y le están dando duro Se están dando duro La verdad A ver No es loco ¿Cuánto dura esta pelea? 10 segundos Vamos a pegarle Para conseguir comida Obviamente 10 segundos Duró esta pelea Oye Así que lo fundió el gordito Yo creo que Yo creo que lleva Ay Uy ¿Y esa flecha? WTF Y esa Que no Joder Me durmió otra vez No Por favor No duerman Ay Dios mío Ni empecé Literal Ni empecé Y ya me están durmiendo No sé quién me durmió Pero yo creo que fue Un amistrador Pero bueno Vamos a esperar Y bueno Como segundo combate No sé contra quién Me voy a enfrentar Creo que es el Contra Contra un flaquito No me enfrenté Con el gordito Que quería Pero bueno Vamos a Con todo Ahora sí Con tercera persona Porque Porque en primera persona Es muy feo Ahí ya comenzó Vamos a Ay Hijo puta Es que eso es Ahí creo que le di No, no le di Ahí Salto Uff Uff Me dio ya Me dio Me dio Me dio Tengo que Ahí está La picha Toma Creo que me falta Otro combate Y creo Que ganaría Ya el primer El primer puesto A ver Vamos a ver Quien se pelea Aquí ¿Quién es el que? Espérate Que alguien me está ¿Qué hace Sin ver? No Uy Se lió Se lió Y era todavía Es de mi tribu Que él también empezó Empezó Y creo que le pegó Al otro Ojito 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 Chicos Que me tocó Con el gordito Me tocó Me tocó A pelear Con el gordito Así que Es lo que quería Porque creo que Él es el que me empujó No lo sé No vi muy bien Y pues Obviamente Vamos a recoger La impulsión médica Porque ya me habían pegado O la voy a poner ahí Por si acaso Por si acaso Vamos a hacer un poquito El ratita Pero no creo Que la voy a usar Porque soy buenísimo A ver Ya empezó Creo Si ya empezó Ni siquiera dijeron ya Pero bueno Ya empezó Uy le di Le di en la pierna Le di en la pierna Puedo ganar Espérate que no No puedo disparar ¿Qué pasa? No me dejas tirar la flecha Oye No me dejas tirar La flecha ¿Qué pasó? No me dejas tirar Mira, mira Le estoy presionando Durísimo A ver Vamos a quitar el arco A ver Ahí sí Ahí sí Es que estaba agullado Ay Le quité la pechera Uy Toma Uy papá Casi Casi Piedra Bueno Este es el combate Más difícil La verdad Vamos a A decir Buenas partidas Porque si fue el combate Que Que me dejó a media vida No Perdón El Dali Es el que casi me mata Es el que más sufrí Bueno Ahora voy a pelear Con la admin Así que vamos a subirle Un poquito la sensibilidad Porque la verdad Ella sí Es como un poquito buena Y pues sí Me va a costar Mover mucho la cámara Porque encima Me da de la mierda El juego Por tema del arco Igual vamos Ahí ya comenzó Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, segunda pelea, pues el resumen es que me mató porque le di en grabar demasiado tarde. Oh sí, ya nos van a dar el premio del primer lugar. Ojo, fusil, ascendente, malla, casco, pechera. A ver, ¿y qué más? ¿Nada más o qué? A ver, oh la verga, 545 y 491 de daño. A ver, vamos a ponerle gracias obviamente. Vamos a ver, a corroborar el daño, mira, 491 de daño y 545. Muy, muy buena la arma. Y más la pipa obviamente porque dispara rapidísimo. No es la pipa de polímeros, pero bueno. Me sirve, se la voy a dar a mi compañera obviamente porque, bueno, participó y yo se la quiero dar porque yo más uso rifle. Así que bueno, vamos a intercambiar las armas. Obviamente ella me va a dar la otra pistola. Déjame ver cuánto daño tiene esta pistolita. Está buena, está bonita, nada, no me quedó tampoco, bueno, está bonito el evento. Estuvo muy bueno el evento, armaduras muy buenas. De las que tengo que son una mierda completa. Y bueno, me la voy a poner obviamente. Ya me puse el pantalón, me voy a poner el casco. ¿A dónde está? A la pechera. El pantalón. ¿Ve? Pero ya me puse el pantalón, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a casita. La verdad me gustó mucho, mucho el PVP que hicieron y organizaron los señores mercaderes. La verdad, nada, es como que mi primer evento que participo así de recompensas. La verdad me gustó mucho. Obviamente no hubo tanta buena organización, eso sí. Pero ojalá que puedan hacer una mejor organización para la próxima. Pero me gustó, la verdad. Me gustó, los premios muy bonitos. Y pues obviamente yo me llevé los mejores premios. Y pues para compartir en tribu. También no somos tan imbéciles. Y bueno chicos, pues sin nada más que decir la verdad. Me gustó mucho el evento. Obviamente eso ya lo dije. Pero la verdad, las cosas como son a mí me gustan mucho este evento. Me gusta mucho el server, cómo se está manejando. Cómo le está dando Popeye muy duro al servidor. Las horas que le está metiendo. Ya que si estoy viendo que ya mucha gente se está metiendo. Y pues me está gustando la verdad. La participación de todos. Y obviamente el apoyo de todos ustedes. Obviamente que se comporten y todo eso. Pero la verdad, mira, dice que el próximo evento va a ser el domingo. Una pelea de dodos. Así que ya nos tocaría criar a muerte dodos. Porque sí me gustaría ganar ese otro evento. Ya sea con mi tribu. Porque ahorita fue pvp. Fue entre tribu y tribu. No importa si fuéramos alianza o tribu. Y esperemos ganarlo obviamente. Esperemos que sea en tribu también. O no sea aparte. Porque si no, sí me tocaría criar dodos individual. Y pues bueno, no me gustaría mucho eso la verdad. Pero bueno, sin nada más que decir gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden apoyar con su granísimo like. Compartir y suscribirse al canal. Que la verdad está completamente gratis. Y me ayudaría un montón. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.